En la misma línea de lo que Pablo venía enseñándonos ayer en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco, por vosotros cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo es un ministro de Dios, un ministro de la iglesia. Y ser ministro, contrariamente a lo que algunos piensan hoy, no es tener una cartera, no es tener una situación superior a los demás. Ministro literalmente significa siervo. Ministro de la iglesia es siervo de la iglesia, siervo de Jesús. Esos son los ministros. Y te quiero dejar con esa imagen de tres hombres que vienen a Jesús en Lucas, en el capítulo 9, versículo 57 en adelante. Tres hombres que pasan a la historia como aquellos que querían seguir a Jesús. Y te invito a que lo puedas leer en este día. En algún momento en este día encuentra un hueco en tu agenda para leer la situación de estos tres hombres que querían seguir a Jesús, pero que nunca le siguieron. Y en los tres casos son casos de un hombre que le quiere seguir, pero Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves nidos, el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro le dice, señor, te voy a seguir, pero déjame que entierre a mi padre. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el otro le dice, quiero despedirme de mi gente primero. Y Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el alado, mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Pablo habla de padecimientos como ministro. El que sirve a Jesús no es alguien que tiene una situación muy superior a los demás, como estos, quizá estos tres esperaban al seguir a Jesús. Jesús los frena y les dice, no, no estás en situación de servirme, no estás en situación todavía de seguirme, porque tienes que entender lo que implica seguirme. Implica renuncia, implica obediencia inmediata, sin espera, implica un enfoque y una constancia con la mano en el alado, mirando al frente y sin mirar hacia atrás, que no todos los que vienen queriendo seguir a Jesús son aptos para hacerlo. Y por eso Jesús, que está llamando y que desea que todos le sigan, a ciertas personas que se le acercan les dice, no puedes ser un ministro, no puedes servirme, porque te has imaginado que servirme es otra cosa. Tienes tus prioridades puestas en otro sitio. Y lo que Jesús viene a decir es que para servirle a Él hace falta una entrega tal que implica renuncia, una renuncia muy grande en nuestra vida a ciertas cosas. Por eso Pablo habla de padecimientos, pero habla de padecimientos con gozo, porque ser ministro de Jesús significa renunciar a cosas. Y quiero dejarte este pensamiento en esta mañana. Pablo ha sido hecho ministro de Jesús, no porque tenga un gran talento, no porque tenga grandes cualidades, no porque sea una persona digna de admirar, porque está en un lugar muy alto. En el reino de los cielos estará en un lugar muy alto, pero en la tierra estaba preso. Porque ser siervo de Jesucristo en esta tierra no implica estar por encima de los demás, implica ser siervos de todos. Eso es ser un ministro de Jesucristo. Así que cuando pienses en ser ministro de Jesús, piensa bien cuál es tu prioridad y si estás dispuesto a la renuncia que significa y a la entrega que significa ministrar a Jesús, servir a Jesús, servir a la iglesia, ser un ministro de la iglesia. Eso es a lo que el Señor nos llama. Ojalá que ese sea el caso en tu vida, ojalá que ese sea tu enfoque. Piénsalo, medítalo, lee en Lucas en el capítulo 9, 57, la historia de estos tres y aplícalo a tu vida, pregúntate a ti mismo qué es lo que esto te habla a ti y qué es lo que te dice a tu propia vida. Y ojalá seas siempre un ministro de Jesucristo y brilles por él. Que Dios te bendiga.